En gran parte, yo soy parte de la enseñanza de Casandro. Mi maestro, mi mentor, entre otros. Si, Janoy quiere, Casandro. Janoy va para la Senaduría. Entonces, yo, Casandro, es un hombre con una vasta experiencia, un periodista y un escritor de primera categoría, un hombre con raíces políticas, porque su papá fue gobernador y fundador del PRD, pero el primer comité de base del PRD cuando Juan Bosch se fundó en la casa de él. Por la fuerza del pueblo. Por la fuerza del pueblo. Entonces, desde ya yo le doy un espaldarazo a mi maestro y amigo Casandro. Y espero que los sanuaneros valoren su precandidatura y lo lleven a la alcaldía. Yo creo que llegó el momento de que la gente honrada, de capacidad, de buenas intenciones, de buenos proyectos, puedan ir a... Ojalá y los partidos políticos se llenen de gente del pueblo. Johnny, te voy a hacer una pregunta. Tú puedes decirme así, si lo conoces, cuál sería la palabra clave de su proyecto. Porque, oye, San Juan está muy lindo y muy bonito, Casandro. Yo vi una foto esta mañana de San Juan y eso es tremendo. Está bellísimo, San Juan. Casandro, un hombre emprendedor. Fue regidor en un momento determinado. Un hombre de visión. Fue uno de los primeros que llevó la televisión a San Juan. Cuando fue regidor fue que se aprobó el primer canal de televisión de San Juan. El voto de Casandro fue decisivo. Y tiene además una trayectoria comunitaria. No tiene tasa de rechazo. No la tiene. Y además es un hombre que goza. Profesor universitario y abogado también. Y tiene en sus hombros una generación de periodistas que nos formaron. Nos formamos bajo sus hombros. Bajo sus hombros. De manera que lo traje aquí. ¿Sú, a ti, Casandro? Porque me siento. Bueno, cuando vayamos a San Juan lo vamos a visitar. Y si, vamos a hablar. Se va a conceptualizar. Se va a conceptualizar. Se va a saber un día porque tiene varios libros que ha escrito. Se tiene un libro de El Hombre que Lavaba Cerebros. Un libro que tiene. Y tiene varios libros importantes. Interesantes. Yo creo que es una buena propuesta. Eso hay que respaldarlo, señor Michael Miguel. Mira. Ustedes vieron el accidente de una jimpeta que penetró a una farmacia que en el sector de Gascua. Los accidentes, accidentes son. No. No quiero decir que...